El gobierno renovó el centro y nosotros damos el mejor servicio para que la gente siga viniendo. El gobierno arregló el parque y cuando venimos nosotros lo cuidamos. El gobierno puso agua en la colonia y yo la cuido para que no se acabe. El gobierno está apoyando el deporte y yo entreno todos los días. Jalisco está cambiando. Y el cambio lo estamos haciendo todos. Gobierno de Jalisco.